Este afiche, les comento, es Mi cumpleaños, los festejo Acá en Luján, en Kli, un boliche En la calle Mariano Moreno Están todos invitados Se meten en la página, ahí en Mariela de Bursaco En el Facebook, se agregan Y después todos los que vayan Quedan completamente invitados por mí